Por circunstancias, debido a la pandemia, el Hogar de la Misericordia ha decidido reinventarse en este mes del adulto mayor, pues la idea es que este grupo de personas que se encuentran en este lugar puedan tener la atención necesaria y las ayudas entregadas por los ciudadanos. La psicóloga que acompaña a esta población desde hace tres años aproximadamente explica la intención de esta actividad. Quiero resaltar que para ellos como población adulta se ha sentido un poco el impacto, porque por lo menos en el caso mío como psicóloga, yo venía trabajando con ellos el año pasado y con el profesor de deporte se implementaba dos veces a la semana salidas pedagógicas, ecológicas, de cultura, y hay otros adultos mayores que venían la familia, los visitaban, ese impacto para ellos ha sido grande, y más que ha sido que ellos siempre han escuchado que la población más afectada son ellos. Entonces es muy importante cualquier clase de donación que ustedes deseen hacerle a la asociación. De antemano, como decía mi compañera, esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces las puertas están abiertas para cualquier donación que deseen hacer. Muchísimas gracias. Y el teléfono, por si desean comunicarse, el teléfono es 622-2312 o al 620-1780. Estamos ubicados en la Floresta Baja, Asociación de Ancianos, Casa de la Misericordia. Otra de las funcionarias de este hogar pide a las familias de Buen Corazón quienes puedan brindarles un aporte fundamental a estos adultos mayores, un lugar que sea caracterizado por ser sin ánimo de lucro. Que toda aquella comunidad que tenga su corazón y su granito de arena que nos porte, con la ayuda del Señor, para ellos es un beneficio grande. Para darles a ellos necesitan implementos de aseo, medicamentos, pañales y todo lo que es insumos de comida. Les agradecemos de antemano que Dios los bendiga y que nos sigan colaborando. Esto ha sido algo muy grande porque aquí el Hogar de la Misericordia no les cobra un peso a ninguno de los abuelos. Esto es, por eso se llama así, misericordia, la misericordia de todas las personas de Buen Corazón que nos puedan colaborar. Dios los bendiga. Su ayuda, por mínima que sea, es significativa para cada uno de los integrantes del Hogar de la Misericordia. Gracias. Gracias. Gracias.